Nunca sabré como tu alma ha encendido mi noche Nunca sabré como vino esta luna de miel La luna brilla en tus ojos y con mi desvelor Besa tu suelo, reza en tu cielo, late en tu cielo Nunca sabré por qué siento tu pulso en mis penas Nunca sabré en que viento llego este querer Mi vida llama tu vida y busca tus ojos Besa tu suelo, reza en tu cielo, late en tu cielo Ya siempre unidos, ya siempre Mi corazón con tu amor Yo sé que el viento es la brisa que dice a tu alma Ven hacia ti, hace un día vendrás Y amanece por ti la luna de miel Nunca sabré que viste en mi piel Nos trajo esta noche Nunca sabré como vino esta luna de miel La luna brilla en tus ojos y con mi desvelor Besa tu suelo, reza en tu cielo, late en tu cielo Ya siempre unidos, ya siempre Corazón con tu amor Yo sé que el viento es la brisa que dice a tu alma Ven hacia mí, hace un día vendrás Y amanece por ti la luna de miel 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 Ay mi luna Luna de miel Nunca sabré como tu alma ha encendido mi noche de amor Yo quiero gozar contigo mi vida En esta luna de miel cariño Luna de miel 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 Luna, luna Luna de miel Mi vida y haga tu vida Y busca tus ojos Porque sé que ya estaré contigo En esta luna de miel mi vida PORILLAMES PORILLAMES P revise y regla PORILLAMES PORILLAMES PEG